Ahora vamos a seguir aclarando todo esto Más cosas sobre la vida eterna Dónde, en qué lugar se vive esta vida eterna Que ya hemos ido viendo poco a poco Vamos profundizando más En la resurrección ¿Dónde vivirá para siempre la gente? ¿En la tierra o en el cielo? Hay que aclarar bien esto Porque como dije anteriormente Algunas sectas, principalmente los testigos de Jehová Dicen que mucha gente se vaya al cielo Y ahora se va a quedar aquí en la tierra Eso es falso, eso es un invento No es que esté en la Biblia Eso es un invento de la secta